Elevaremos al cuadrado, así que primero colocamos todo esto, así con paréntesis porque son dos términos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál de las dos propiedades que está debajo? El que tiene suma, ¿verdad? Esto. Dice el a, a es como si fuera esto y b como si fuera esto, ¿de acuerdo? A elevado a la 2, o sea esto, como están con multiplicación a cada uno, primero el 4, 4 elevado a la 2, o sea 4 multiplicado por sí mismo, 4 por 4, 16. Ahora, esto elevado a la 2, así, luego más 2 que viene de la fórmula, ahora a por b, o sea esto por esto. Primero colocamos el 4 que estaba así en la raíz, ahora los que están dentro de la raíz, adentro. 2 por 3, 6, más ahora el b que es esto pero elevado a la 2, así. Siempre el exponente 2 con la raíz cuadrada se eliminan, acá quedaría solamente lo de adentro, 2 y por 16 sale 32. Acá los que están fuera de la raíz multiplicándose, 2 por 4, 8. Así. Más, acá 2 con la raíz se eliminan y solamente quedó el 3. Ahora los que no tienen raíz, el 32 y el 3, la suma sería 35. Y baja el que tiene raíz. Los coles no se pueden sumar porque acá hay raíz y el 35 no tiene así que fin. ¡Gracias! Gracias por ver el video.